Perdona Perdona Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Cuidaré Cuidaré de tu vida Mi bien Mientras duermo estés lejos De mi Cuidaré de este amor Que hay por ti De los vientos Que puedan venir Te entregaré Lo que quieras de mí Eres dueña Y me haces feliz Te esperarán Si algún día te irás Y si no vuelves Moriré con este amor Porque tú eres la reina De mi corazón De mis ojos De mi boca De lo que quieras tú Porque tú eres la reina Que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo Contigo yo estaré Porque tú eres la reina De mi corazón Porque tú eres la reina La reina de mi amor Abrázame así Volvamos a vivir Esa pasión de ayer Que hoy Tratamos de fingir Actuando ser feliz Que pasa vida mía Que pasa vida mía Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser Muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero amarte más Huyamos pronto Ven Aquí Tú y yo Y volvamos a empezar